Y seguimos imparables con la cumbia dorada del único imperio, el río de oro. Hoy, igual que ayer, yo estoy aquí, frente al mar esperando por ti, la tarde es más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí, que cambio por ti, comentarán que vivo pendiente de ti, y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí, corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado, que importa. Si es así, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti, quemasas, soy feliz. No nos rompas ese embrujo, mujer, quédate por siempre junto a mí. Si es así, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti, quemasas, soy feliz. No nos rompas ese embrujo, mujer, déjame por siempre junto a ti. Bailando y gozando, bailando y gozando. ¡Hey! Bailando y gozando. Que cambio por ti, comentarán que vivo pendiente de ti, y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí, corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado, que importa. Si es así, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti, quemas, soy feliz. No nos rompas ese embrujo, mujer, quédate por siempre junto a mí. Si es así, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti, quemas, soy feliz. No nos rompas ese embrujo, mujer, déjame por siempre junto a ti. Música 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 Música